Hola, este es otro video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 59 al 61 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Ahora, revisemos. El capítulo 59 muestra el momento metatextual más famoso de la obra de Cervantes. Todavía más extraño que la búsqueda del manuscrito perdido en el capítulo 9 de la primera parte o la idea de que Carrasco o el duque y la duquesa hayan leído la primera parte. Don Quijote aquí se encuentra con dos hombres que están leyendo otra versión diferente de su novela. Cervantes puede estar molesto, pero tiene una deuda de gratitud con Avellaneda. Si no hubiera sido por Avellaneda, ¿habría concebido Cervantes esta hiper autoreflexión que hace que Don Quijote sea la novela tan única y monumental que es? Pensemos en esto. Cervantes tiene un personaje ficticio, Don Quijote, que renuncia a su intención de visitar Zaragoza para probar que, en realidad, no es el mismo que el otro Don Quijote ficticio. Como otro signo de que las cosas van despedazándose, el capítulo 60 ofrece una alegoría política alucinante. Si Barataria fue complicada, ¿qué deberíamos hacer con el noble, pero sin embargo vicioso, bandido Roque Guinart? ¿Es él una imagen de lo que pasaría si no hubiera leyes que nos gobernaran? ¿O es él una sutil metáfora de lo que las leyes son en realidad? Es un preludio increíble para Barcelona, y Cervantes estaba claramente fascinado por la violencia faccional y anárquica de Cataluña hacia 1600. Hay algo simbólico en el grupo de viajeros asaltado por Roque. Se dirigen a Roma, Sicilia y Nápoles, es decir, a la frontera oriental del Imperio Español, que representan la estructura religiosa, militar y política dominante. Más asombroso, resulta que, entre este laberinto político, Cervantes presenta la ajustada tragedia de Claudia Jerónima y don Vicente Torrellas. Tal vez Cervantes complica aquí su propio feminismo. ¿Acaso Claudia Jerónima venga a las otras mujeres maltratadas de la novela Marcela, Dorotea o Camila? ¿O representa el hecho de que las mujeres son sencillamente igual de capaces de manifestar una brutalidad irracional como la de los hombres? Las armas nos igualan, pero no nos hacen necesariamente mejores seres humanos. Finalmente, estas confusiones textuales, políticas y sexuales fueron todas anticipadas por la violenta reacción de Sancho al intento de su amo de azotarlo en contra de su voluntad. Es un punto de inflexión importante en la relación entre Hidalgo y Escudero. Sancho arroja a un lado las obligaciones orgánicas del feudalismo y reclama su derecho natural de defenderse a sí mismo. Don Quijote está asombrado y melancólico. Bienvenido al mundo moderno y decadente de la segunda parte de Don Quijote. El estilo de vida paranoico de Roque, la mezquindad del duque y la duquesa, y la indefensión de nuestro Hidalgo señalan que la nobleza ya no implica honor y poder. Una Barcelona cosmopolita, el único asentamiento urbano de la novela, es un símbolo de la disolución del ideal caballeresco. Incluso la fecha, seis meses antes de la Navidad, sugiere que Cervantes nos ha traído al polo opuesto de la fantasía idealista de Don Quijote. Hasta aquí el resumen de los capítulos 59 al 61 de la segunda parte. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote de la Mancha Descubre Don Quijote de la Mancha